Don Herrera, ¿qué dice Don Herrera? Lo veo más delgado, juvenil, con un jopo, este tipo travolta. En serio, lo veo muy bien, pase por favor. Es que se están volando las chapas, entonces lo vamos a acomodar, ¿no? Ah, se está rearmando el pelicón. Claro, vamos armando ahí. No, se lo ve muy bien, ¿no? Lo va a enseñar a hacer pan dulce. Vamos a enseñar a hacer pan dulce en todos los... Bueno, a eso se lo presentamos por la mente. Esto se trata de la panadería de Don Herrera, sí. Parece Van Gogh, ¿qué se te cayó la oreja? Sí, la oreja de pan dulce. No, el problema es que siempre se me sale la cucaracha. Claro. Y hoy voy a hacer... Viene a hacer este... Claro, el auricular, el auricular. Escuchamos la radio con esto, ¿ves? Entonces, como hoy voy a hacer un lindo engrudo... Sí, pero parece como que le mordió un perro la oreja. Y no, no, no. La venta, padre. Y no quiero perderme nada de las indicaciones que me pusieron. Le pusieron cinta aisladora. Querí que me pongan un poquito de cinta o algo, porque se me jante engrudo después de decir con el de Delly. Bueno, no se asusten, señora, no es que nadie le mordió la oreja. No. Bueno, entonces... ¿Qué vamos a hacer? Mirá, si da, vamos a arrancar por el pan dulce tradicional. Sí. Con fruta. Sí. Rápido. Y eso da que vemos que ahí la gente se copa y quiere. Hasta venimos a decirte que te lo hago salado. Claro. En serio, un pan salado, no un pan dulce. Un pan dulce salado. Un pan dulce salado. Todo siempre y cuando. Vamos con el dulce. Todo siempre y cuando. Vamos con el tradicional. Bueno, vamos con el dulce y arranquemos por el inicio. Oye, yo lo que voy es para que te quedes ahí enganchado y no te vas. Muy bien. ¿Eh? James Bond. Vamos a hacer... Esto lo vamos a correr. Ahí. Para el lado está bien. Ahí está, los panes dulces. Vamos a hacer lo que vamos a hacer es una esponja. Una esponja. Siempre tenés que tener en cuenta que la masa del pan dulce es una masa muy pesada. Muy pesada. Muy pesada. Lleva una buena cantidad de fruta, mucha cantidad de ingredientes. Entonces, lo que vamos a hacer es activar una parte de levadura antes. Bien. Que vamos a tener levadura. Sí, acá ya tenemos levadura. Vamos a agregarle miel. Miel. En esta... A la levadura le ponen miel. Claro. Bastante le ponen miel. A Tom John le encanta el pan dulce. Me encanta. Le vamos a agregar agua para ir disolviendo. Y le vamos a agregar todo esto a la harina que ya tengo acá medida. Yo voy a hacer una receta por un kilo de harina. ¿Sí? Kilo de harina. En este caso estoy usando 300 gramos de harina para la esponja. Sí. 25 gramos de levadura. Y ahora le voy a contar algo de la levadura. Y miel, 25 gramos de miel. Ok. Bueno. Esto... Haga una cosa. ¿Qué? Diluya, diluya ahí bien la miel y todo eso. Sí. En el próximo bloque, con detalles precisos. El mejor de los panes dulces acá en Cocinos Argentinos. Exactamente. Llévelo.